El Espíritu Santo Estupideces que estáis haciendo Va a hacer falta un milagro para que se calmen Dinos, ¿qué podemos hacer? Es esta, Tiana ¿Y la otra, Katia? Déjame ver Mira tú Les dijimos que vinieran sexys, no desnudas Pero sí parece que no han comido en su vida Con nuestras tetas más pequeñas Podríamos darte comer a media Ucrania Hola, chicos La hemos cagado, padre Mi querido Iman Perdónalos, porque no saben lo que hacen Tenemos que ir a por las almas Con un poco de hachís Esto derribaría un camello Yosef Yosef, ¿pero qué le pasa? Paso un capullo Las de jubes, tú de chiste, chiste Gracias por ver el video.